La buena actitud, ¿sabes por qué le digo esto? Porque desde que usted se inició a la fecha, también ha adquirido nuevas competencias. Por eso es que se llama ahora gobierno autónomo descentralizado. ¿Y cómo se puede ser autónomo y descentralizado cuando se tiene una dependencia económica del gobierno central? No, el contacto me da mayores responsabilidades. Efectivamente. Y en algunas y en algunos temas hay atrasos, como por ejemplo en el gubernaje. No obstante, hoy en el momento de las finanzas, les enseñamos una noticia que para los datos son buenas y seguramente será formalizada en las próximas horas por el ministro. En el sentido que, como ustedes conocen, como las recaudaciones han seguido cayendo, iba a producirse otro recorte más. ¡Caramba! Y que era verdaderamente ya inmanejable. No obstante, ese nuevo recorte no se va a dar y lo va a absorber el Estado, puesto que en verdad ya hemos hecho un esfuerzo supremo en los GATS para poder terminar el año con todos los recortes que se dieron. En todo caso, bueno, ya sabemos que no habrá el recorte de mediados de año y que vamos a sobrevivir hasta finales. Gracias a Dios nosotros hemos podido trabajar y programar muchas obras con préstamos del Banco del Estado. Por eso es que acabamos de inaugurar una vía. El jueves inauguraremos el puente y vía en Santa Lucía, en San Pedro Espinal. Estamos avanzando en la Tenguel Balado, que es otra carretera. Estamos avanzando en la Mamánica del Otoño, que es otra carretera faltada nueva también. Estamos avanzando en la de los quemados. Tenemos 59 maquinarias nuevas y 6 nuevos frentes de trabajo. La verdad sea dicha, eso se debe, entre otras cosas, a que hemos administrado bien el recurso de la prefectura. Y que esta crisis nos sorprendió en momentos en que teníamos cosas que iban a llegar, como por ejemplo la maquinaria, como por ejemplo estas 6 o 7 vías más que vamos a construir, más las que ya comprometimos para el próximo año, a pesar de que nuestro techo de endeudamiento ha bajado de manera significativa. O sea, aquí se destaca la autogestión, señor prefecto. No solo la autogestión, sino manejar bien los recursos. Y sin haber grabado con impuestos que nos permite la ley, con tasas que la ley nos permite, por ejemplo, cuando hacemos una nueva carretera. Yo dije hace algún tiempo, y lo repito hoy día, que sí me parecía sumamente duro como autoridad grabar a un ciudadano o a ganaderos, agricultores, que tuvieron en una vía destruida durante muchos años su propiedad, y con todas las dificultades que esto representa, y ahora que les hacemos una carretera no vamos a cobrarles. Entonces, hemos preferido renunciar a ese 10% de descuento, por llamarlo de alguna manera, que hace el Banco del Estado a los VATS que cobramos en esa tasa, a cambio de hacer un acto de reivindicación y de justicia con los ciudadanos que han sufrido la mala vialidad del Guayas en años anteriores. ¿Cómo, de alguna manera, crear una empatía entre la propuesta política de Centro Democrático, de apostarle al agro, con la competencia que hoy tiene el gobierno provincial en materia de agricultura? Bueno, hay una perfecta empatía. Resulta que está claro ya que en Ecuador no podemos seguir pensando en la economía petrolera. Ya el Ecuador, tan así es que no es un país fundamentalmente petrolero, que ya ni siquiera el presupuesto contente ingresos por ese efecto. Consecuentemente, lo que hay que hacer es lo que no se ha hecho, más allá de que he dicho y me he ratificado en que todo lo bueno debe mantenerse, pero todo lo que no se ha hecho es hacerse. ¿Y en qué hay una deuda grande? Justamente en la industria, porque este país es un país que produce todo, que no le da valor agregado a casi nada. Siempre, el suelo, si te daré un ejemplo, en Europa se comen chocolate suizo, y resulta que el cacao es ecuatoriano, porque no le damos valor agregado, porque no exportamos el producto terminado, efectivamente. Entonces, eso es lo que hay que hacer y hay que entender en la industria. ¿Qué hay que hacer para dar valor agregado a la materia privada ecuatoriana? Justamente con la industria se puede hacer todo eso, porque lo que debemos hacer es ser más productivos para ser más competitivos. Tenemos que tomar en cuenta que hay cosas que ya no se pueden postergar. Ejemplo, si bien ya invertimos 1.500 millones de dólares en adecuar el aroma, en este rato, cuando las producciones petroleras están en retroceso, cuando hay una especie de desinversión en petróleo, resultaría mejor, en lugar de que el Estado se embeble en 14.000 millones de dólares más para una refinería o una mega refinería, que allí se aproveche, por ejemplo, que es ser una alianza público-privada. Ya el Estado puso su parte, 1.500 millones de dólares. Ahora que la empresa privada intervenga, se interese y sea parte del tema, puesto que si es tan buen negocio todavía de petróleo, pues habrá seguramente algunas interesadas en invertir en el petróleo. En estos tres años que le queda de administración a Jimmy Jairala como prefecto del Guayas, ¿se va a concentrar en el sector rural, en el sector agropecuario, a reivindicar en verdad esta propuesta que se llama? Y trabajar también en temas de carácter social con más intensidad, como el que presentamos hace todos los tres días, que es el de las tiendas solidarias. Y hay mucho interés, hasta muchas familias migrantes de Europa nos están llamando a consultar. Instalar cada tienda cuesta más o menos 6.500 dólares. Una parte es un aporte en la prefectura, en el desentramiento de la tienda, y la priorizamos a personas que tengan alguna discapacidad o alguna seria dificultad, madre soltera, etc. Y la otra parte es un gran aporte en la empresa privada. Tenemos en este primer envión, digamos, que son 75 tiendas solidarias que están listas en 6 meses, ya empezamos la próxima semana con las primeras 3 a inaugurarlas, hay un aporte de casi 400.000 dólares, es decir, el primer stock de la persona humilde que tiene su tienda solidaria es cero costo. Eso es un capital semilla. Incluso la prefectura está en capacidad de facilitarle las gestiones al microemprendedor para que tenga acceso a microcréditos bajo interés. Tenemos muy importantes contactos por si quiere en algún momento ofrecer. Pero esto es un proyecto que desde nuestro punto de vista va a tener un éxito rotundo. Ya hay muchísimo interés, ya las 150 que tenemos programadas nos están quedando cortas, y es un microemprendimiento, y es un trabajo honesto que se le está facilitando a la persona que quiere arrancar sin dinero, porque es la forma. Hay nueva maquinaria que ha llegado, 59 equipos nuevos, tenemos 6 nuevos equipos camineros completos, ya estamos en las redes sociales, ustedes podrán ver que estamos en muchos sitios, ya llegamos a acuerdos con todos los municipios, se están suscribiendo convenios con todos los municipios, y sea un tema de rotación de la maquinaria, y en realidad, pues si todo sigue como está, el trabajo va a avanzar al triple ritmo que venía dándose en la zona local. A propósito de la maquinaria, prefecto, le suena música a la gente de Engabao, escuchar de que llega más maquinaria, más o menos caminero. El señor en concreto, voy a trasladarle la inquietud, no es mía, que el señor Víctor Maidón dice, quisiéramos saber si es posible o no arreglar el carretero de 4 kilómetros que va a Engabao, por allí es Engabao, Puerto Engabao, o es Playas Engabao el que hicimos nosotros en la primera administración. Me gustaría que por allí mandan aquí una foto, de la foto, de la foto. De esta manera, hablan de las traves, hablan de las traves. Mire, no lo tengo en este momento en la mente, pero ya está programado el equipo caminero nuevo para Playas. En este momento incluso estamos trabajando en un sector rural por San Antonio, en Playas. Una zona donde también hay una vía de mucha importancia y que no había sido convenientemente defendida. Pero está, por supuesto, el cantón Playas también está, tiene, tenemos ya hasta fechas de ingreso de la maquinaria. Pero voy a tomar en cuenta la inquietud de la persona que está llamando. No tenga duda alguna que el trabajo se ha multiplicado. Nosotros hemos estado estos años trabajando con tres equipos camineros completos y subcontratando, pero ahora tenemos ya nueve equipos camineros completos. Ya hay un equipo en Playas, pero hay un equipo en Playas, pero va a haber otro equipo en Playas de nuevo equipo caminero para poder atender esas necesidades. Fíjese, como líder político del Centro Democrático, y por ejemplo las tendencias que tiene el país biológicamente, ¿cuáles han sido sus gestiones como para ir consolidando unidad frente a las próximas elecciones? Nosotros, usted sabe, Gino, que nos definimos con un movimiento de centro. Y con los movimientos de centro tenemos claro que el ciudadano necesita que sus problemas se solucionen. No importa si esa solución huele a la derecha o huele a la izquierda. Al final de cuentas hay que ser prácticos, hay que ser pragmáticos, y así somos nosotros. Y por eso en este rato hemos dicho cosas que, aunque algunos les suelen neoliberales, desde nuestro punto de vista, el momento histórico del país, nos hace aterrizar en que eso es lo que hay que hacer. Es decir, no hay que hacer lo que ideológicamente deberíamos hacer. No, no hay que hacer lo que es necesario hacer. Y en este caso hablamos de lo que la realidad exige la que está pasando. El momento histórico, el momento económico, en este momento estamos hablando nosotros de la sustitución de la deuda. ¿Qué significa sustitución de la deuda? O sea, sustituir esa deuda cara que tenemos con la China, al 7,5%, que además tiene como garantía el petróleo, por deuda más barata. En este rato ya no hay que tenerle miedo a otros organismos internacionales de crédito, multilaterales, al Banco Mundial, al FMI, que ya no son los cucos de esos 25 años. Que a un país dolarizado no le pueden poner las condiciones que le podían haber puesto. A países que tienen su moneda propia, hay que negociar bien. Y estamos hablando de la mitad de los intereses. Eso no solamente que nos hace abaratar la deuda, sino que también nos abre nuevos niveles de crédito y además libera el petróleo. Y a lo que lo podemos vender. Por supuesto que lo podemos vender. De modo que me parece a mí que más que ideológico, en este rato en economía hay que ser muy prácticos, muy pragmáticos y hacer las cosas que debemos hacer porque el momento económico actual así lo amerita. Siempre cuidando mantener la dolarización. Siempre cuidando mantener la dolarización porque sin duda alguna es lo que nos hace... Si bien en algún momento es una camisa de fuerza, a la larga es lo que nos ha permitido todavía no llegar a extremos a los que han tenido que llegar países con su propia moneda como constantes de evaluaciones. ¿Qué pasa con el Colectivo Unido a propósito de este tema? Los voceros de la provincia del Guaya felicitaban la no participación, en este caso de líder del Centro Democrático, como candidato a la presidencia de la República. Pero luego cuando se conoció que hay acercamiento con el precandidato Olsen, hacen el llamado a que de Pogay que tienen que unificarse alrededor del binomio que imponga alianza. Vamos a hacer una precisión con más grande respeto. Unidos no es un frente político, no es un frente electoral, porque si así fuera, pues efectivamente, como usted lo señala, habría ya un candidato del frente. Y no lo hay. No lo hay ni lo habrá. Ni lo habrá. En consecuencia, los movimientos tenemos derecho a presentar nuestros precandidatos y en uso de ese derecho nosotros presentamos como nuestro precandidato a Polo Olsen por la directa relación que tiene con el tema del impulso a la agroindustria, que es parte de lo que estamos proponiendo del país, porque no es tan poco suficiente, estamos claros, tenemos otros elementos más que se van a incorporar y que serán presentados en la convención del 5 de octubre como nuestro programa de gobierno. La base, digamoslo así, es la necesidad de volver a la agroindustria. ¿Usted está convirtiendo igual que en vos? ¿En qué? ¿En qué? ¿En los que apoyen a otros, por serán, si no es que en una agroindustria? No, lo que pasa es lo siguiente. Hay un tema, y le agradezco a la pregunta, porque mucha gente me quiere saber por qué finalmente yo no acepté, cuando usted llega a una prefectura como nosotros por segunda vez y con el apoyo de un millón cien mil personas, tiene que pensar qué le va a decir a ese millón cien mil personas que lo reeligieron, que renovaron su confianza, ¿sabe qué? Gracias, ahí te dejo, para los últimos tres años, la casa que me prestaste, mira, aquí en la administra. Uno tiene también que pensar en eso, en el elector, en la persona que confió en usted. Y las personas que confiaron en nosotros no están obligadas a que les guste, a que les agrade que nosotros dejemos la prefectura para tentar por otra dignidad. ¿Y el voto no es responsable? Fundamentalmente fue el respeto a ese millón cien mil votos, a esos ciudadanos que confiaron en nosotros. Entonces, lo que estamos haciendo es, en este rato, volviendo al tema de Unidos, impulsar otra candidatura en tanto y en cuanto no se han cerrado negociaciones porque las inscripciones culminan el 18 de noviembre. Es más, no solo que no se han cerrado, nadie ha cerrado. Hay apenas dos candidatos más menos oficiales, que son Guillermo Lazo y Alobucarama. El resto son, por ahora, hasta que se vayan y proclamando ya, son precandidatos y algunos se van retirando, son muchos, otros se van retirando. Entonces, nadie puede decir que este rato ya no le está cerrado a nadie. Ni nosotros siquiera hemos cerrado puertas porque en política nunca se debe decir nunca. Nosotros seguimos conversando, hemos hablado con numerosas fiendas políticas, hemos hablado con fuerza, seguimos hablando con país, hablamos con movimientos independientes provinciales, cantonales, con los socialistas. Es un abanico de opciones que seguimos analizando. Pero eso implica entonces que usted estaría dispuesto con Centro Democrático a resignar o a ceder el candidato a la presidencia. ¿Me entiendes? Yo no lo he dicho. Yo estoy insinuando. Pero los diálogos... Si hay una propuesta de violencia al país para una vicepresidencia, para Centro Democrático, ¿está acelerando? A ver, yo le voy a decir algo con respeto tanto para usted como para mis amigos del país. Eso es pensar en pajaritos preñados. Eso no es viable. Además, el general Paco Bocayo estuvo en ti. La secundación, mi querido amigo, el binomio es la mundial. Solo falta decir que es la persona que me ha dicho. Usted señala... Es que siempre que me contaban eso, siempre que me decían por qué no había eso... Es que eso es impensable. Hay un nuevo colectivo muy grande. Bloqueado. ¿Cómo va a aceptar que el ciudadano X del Centro Democrático sea digno? Es que estoy notando algo también, después de lo que lo escuché hablar sobre el aromo. Me da la impresión de que Centro Democrático comienza a fijar su propia ruta. A ver, nosotros... Porque está cuestionando este rato una política de gobierno. Del presidente Correa de continuar. De deudar al Ecuador para sacar adelante lo que piensa hacer el aromo. ¿Había dicho? No. Ese dinero puede venir, pero para otra cosa. En el momento en que ya nosotros no podamos expresarnos libremente, mejor nos vamos a vivir a otra parte. Lo que hemos dicho es que en lugar de endeudar al Ecuador con 14 mil millones de dólares en una refinería... Que a lo mejor, después de 10 años, con usted terminada, es importante porque se ha recuperado todo ese petróleo... Y ese supuesto no lo ha consentido. ¿Por qué no hacemos una alianza público-privada? Como se hizo en la zona. Hagamos una alianza público-privada que invierta el sector privado. Que se le dé las garantías al sector privado y todos los beneficios que implica, que son muchos, una alianza público-privada. Que no se endeude el Estado. ¿Qué piensa el perfecto y el líder del centro democrático de este contencioso entre Fuerzas Armadas y con la autoridad del gobierno? Mire, es un tema sumamente crítico. Lo único que yo considero que no se debe discutir es que la máxima autoridad política, política, de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Si me ha parecido que el tema ya es demasiado mediático, y le voy a decir, aprovechando esta pregunta, Gino. Nosotros tenemos acceso, todos los que hacemos política, a encuestas. En este momento estamos manejando dos encuestas muy serias. Una nacional y una de afuera. Porque el político que pretende llegar con fuerza a una candidatura, el político tiene que saber cuál es el problema más grande que el ciudadano le afecta. Muchos creemos que es la corrupción, el problema del ISFA, que la plata que se le llevó ese... Mentira. ¿Sabe por qué? El 70% de los ciudadanos están preocupados por el tema económico, por la crisis económica, por ver cómo llevan la comida a su casa y por tener empleo. Ese es el problema. Por eso es que las campañas negativas no avanzan y no caminan. La campaña debe hacerse como la hemos hecho nosotros siempre, pero positiva. Diciéndole al ciudadano, ¿cómo te voy a dar empleo? ¿Cómo vamos a salir de la crisis? Y el precandidato... Los malos ya lo sabemos. Los malos ya lo sabemos. Y bueno, nosotros estamos diciendo que la salida para la crisis económica es a la inversión de la industria. ¿Y cómo generamos confianza allí? Esa normativa, esa ley del 5%, por ejemplo, que alejó a la banca internacional del Ecuador. Es importante que en el Ecuador les sirvamos señales de confianza. Esa banca que está fuera, esa banca internacional sólida, tiene que regresar. Pero no puede regresar por la ley del 5%. Claro, 5% con la mantida jurídica. Si a esa banca le decimos, ¿sabes qué? Regresa, no corre contigo el 5%. Entran bancos, entran bancos de afuera y compiten sanamente con la banca nacional. Y créanme que yo he conversado con gente de la banca nacional. Y están de acuerdo con la banca internacional. Porque toda competencia es sana, es saludable. Pero ese señal de confianza, por ejemplo, es una barrera de entrada de eso. Por supuesto, ese es una señal de confianza. ¿Y un banco privado que compita con Banca Ecuador? Que vengan a competir acá. Bancos de afuera que vengan a competir con la banca privada nacional.